Adelante con Laura, adelante, Costa Rica tiene que avanzar Adelante con Laura, adelante, seguiremos, no debemos parar Construyendo los caminos, juntos vamos a llegar Con Laura paso seguro, firmeza y honestidad Con trabajo y esperanza, fuerza y solidaridad Vamos con Laura, adelante, no, no debemos parar Adelante con Laura, adelante, Costa Rica tiene que avanzar Adelante con Laura, adelante, seguiremos, no debemos parar Adelante con Laura, adelante, Costa Rica tiene que avanzar Adelante con Laura, adelante, seguiremos, no debemos parar Adelante con Laura, adelante, todos con Laura, adelante Porque Costa Rica va Costa Rica va Adelante con Laura, adelante, Costa Rica va Adelante con Laura, adelante, es el futuro Adelante con Laura, adelante, construyendo los caminos 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 Gracias.